Hey es copa a copa la segunda narajos de la citrusna va una cosa Esa comida cеловaleza la citrusnarde con narcotráfico es aca ni copa, copa, la remontanajos a la merena que ahora sitúis es a copa, copa, la remontanajos ahora sitúis te acabo de ser en el canal de iglesias con la pesca usted yo lo hago, despues se pones ya tienen la pesca, eso es lo que más y es la pesca yo lo hago y 3, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 6, 7, 6, 9 si es otro chica en el canal? le puedo ir a pasar de la comida las unasas en nada puñe 3, 7, 6, 8, 8, 8, 9, 9 ¿edas enfocas? No, 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 no. No, no, no.